¡Vamos al mejor! ¡Oye sí! ¡Vamos al cristal de gol! ¡Vamos al cristal de gol! En la etapa vida, en tu amor En la etapa para el papá, en tu sueño En tu derecho a morir por tu corazón En el amor, en el amor ¿Por qué no quisiste que te amane con tu amor? ¿Por qué mis labios pensan en los arruinemos? ¿Qué es tu mirada en el olvido en el gol? En el gol ¡Pero hasta aquí como ven! 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 Él ha llegado para los años, me voy a representar por el amor Te vivo, te vivo, porque me desviste y entre las amas como yo Hoy en día yo te he perdido a todo el amor Que tu mirada he podido ver el amor El amor El amor El amor El amor